Estamos con un nuevo video de canal amigos y quiero decirles que muy buenos días En el video anterior como mi rutina de noche como papá primerizo fue un video que le dieron muchísimos likes Y me lo estaban pidiendo ahora que hiciera la segunda parte de mi rutina de mañana como papá primerizo Y ahora quiero enseñarles todo lo que hacemos en las mañanas, recién nos levantamos con esta cara de zombi Me siento muy desvelado porque Alana se levantó en la noche a comer, quería que le cambiaran el pañal Y obviamente uno ya tiene su sueño bien profundo y pues le cortan el sueño, le cortan el sueño ¿Cree que las criptomonedas son complejas y arriesgadas para usted? Y le parece imposible ganar dinero con ellas Sin embargo, hay una oportunidad de ganar sin ser un experto HiRevy, un exchange de criptomonedas ¿Cómo funciona? Paso 1. Compre Bitcoin usando Google Ya está, usted es dueño de un Bitcoin Paso 2. Visite HiRevy.com Venda el Bitcoin Ya está, los fondos están en su PayPal Paso 3. Retire el dinero a su cuenta bancaria, visa o efectivo Intercambie cada 3 días y obtenga un 30% de beneficio semanal Más ciclos de intercambio Más ganancias Visite HiRevy.com Cambie y gane con nosotros HiRevy Para más información los invito a visitar el sitio web y ver el servicio HiRevy es la mejor opción en el mundo de la criptomoneda Y si se unen, tienen la oportunidad de solicitar un tutorial directo al instante y totalmente gratis Toda la información se las dejo en la descripción Nos tuvimos que levantar en la noche, ¿vale? Ahorita estoy durmiendo con la bebé en los brazos Bueno, no en los brazos, las tienen aquí en su bracito Y siento que estamos haciendo un punto mal Que las estamos acostumbrando a los brazos Pero es que igual no podemos soltar a la pequeña lana Es como que está bebecita, que calorcito Pero sé que algunos me van a agradecer Ah, porque estuve leyendo todos sus comentarios, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que comentan cositas buenas Hay gente que comenta cosas malas Que ni siquiera los leo O sea, los veo y los elimino Mejor ni se molestan en comentar algo malo Porque les voy a borrar esos comentarios No quiero ver comentarios malos en mis videos Muchísimas gracias a todos los que me inscribieron Para darme consejos Para estarme apoyando Igual vi que mucha gente me estaba diciendo Marcos, es que por qué bajas en la noche cada rato A hacerle un biberón ¿No te puedes subir un termo? Pues quiero decirles, cracks Que ya tenemos un termo aquí en el cuarto O sea, lo pusimos desde la noche Con agua caliente Y aguantó hasta ahorita O sea, todavía sigue caliente Entonces, porque lo metimos en una maleta Que tiene una bolsa como térmica O sea, que el calorcito ahí se mantiene Entonces, un punto a favor Muchísimas gracias por sus consejos En verdad, aquí como papá primerizo Obviamente no funciona demasiado Ahorita son las 8 de la mañana Y vamos a grabar esta mañana Como papá primerizo Miren, quiero enseñarles Aquí en su pañalera Tenemos el termo que les dije Todavía está calientito Y tiene estas bolsas Que son como de aluminio Creo que son como tipo aluminio Donde se mantiene calorcito Entonces lo metemos acá Y cerramos esta Y así tenemos un punto a favor Esa es la primera mamila de lana Que estábamos ocupando Pero nos dijeron Que teníamos que cambiar el chupete Y ya tenemos dos mamilas nuevas Que obviamente Se ve muy diferente Este chupete al otro O sea, vean el otro Este chupete se ve más pro O sea, vean esto Es como si fuera la chichi de la mamá O sea, literal Para que tenga la forma Y no agarre aire la bebé Y la agarre más fácil Así que vamos bien cracks No quiero hablar tan duro En serio Porque le costó mucho a Vale Dormir a la bebé otra vez Ellas están durmiendo Yo ya tengo que empezar a arreglarme O sea, apurarme Porque tengo que hacer el desaluno a Vale Tengo que... Bueno, si pide biberón Le damos un biberón Porque no voy a levantar a Vale Voy a decir Oye, Vale, dale de comer No Mejor si pide comer Les voy a hacer un biberón Y pues yo también tengo que desayunar cracks Miren, tuve que poner esta cobijita en la ventana Obviamente esta cobijita es de mis poderosísimas chivas Obviamente cracks Bueno, tuve que ponerlas porque ya se siente demasiado frío Aquí en mi city Entonces pues la ventana ahorita ha de estar sudadísima Vean, les voy a enseñar cómo se ve la ventana en estos momentos En verdad hace demasiado frío O sea, vean la ventana cómo está desudada O sea, nosotros lo mantenemos el cuarto calientito Pero afuera hace demasiado, demasiado frío Pero bueno, a mí me gusta tener así la ventana Porque puedo hacer un dibujito Lo mejor es esta vista que tenemos Al pico del izaba O sea, vean cómo está lleno de nieve ¡Qué bonito! Y les digo Vale la que to de su camita Porque se estaba moviendo Y empezó a querer despertarse Entonces ya ahora se la puso juntito Ahorita que agarre bien el sueño Yo la cambio para acá Porque ya les dije Se está encariñando muchísimo en los brazos Y después no nos va a querer soltar En verdad quiero contarles muchísimo De lo que ha pasado aquí Durante 13 días Que la bebé ya está con nosotros En este momento que estoy grabando el video Son 13 días Pues no lo voy a subir exactamente en este momento Lo van a ver dentro de unos 3-4 días La bebé ya no toma mamila de una onza O sea, ya son dos onzas Ya le subió un poquito la intensidad Si nos dimos cuenta Porque terminamos una onza Que siempre le hacíamos eso Porque nos la recomendaron el doctor Y se la acababa ya muy rápido Me estaban diciendo Que hay unos tipos de ejercicios Que se les hacen a los bebés De recién nacido Comentenme acá abajito Si son buenos o son malos Pero yo digo que son buenos Es como su estimulación de recién nacido Igual si tienen algún consejo Que me quieran dar Aquí abajito cracks Y espero que este video También les pueda servir A ustedes en el futuro Cuando tengan a su bebé Y en un rato Es la consulta de Valde Bueno Va a ser como A las 11 Creo que es como A las 11 su consulta Vamos a ir A que la chequen Después de De su parto Vamos a ver A que la revisen Si sus puntos están bien Porque su operación fue cesárea Entonces Vamos a A ver que le dicen Y espero que no le quiten O sea Si es bueno Que le quiten que sus puntos Pero Pues ella va a su revisión Nunca le mencionaron De quitar puntos Entonces pues vamos a ir a ver Igual Queremos decirles Y esto no lo grabamos así Pero bueno Les quiero contar Que Vale Había tenido como Complicaciones Se puede decir Porque obviamente No sabemos Nosotros O sea No somos doctores No somos personas Que conocen Estos temas Muy bien Pero Le estaba saliendo Agüita De su cesárea Entonces Investigamos Y dicen que es como La grasita Que eso hace que los tejidos Se Eso hace que se cicatrice Su cesárea O sea Que el agüita Es como que La mantiene protegida Por ejemplo Cuando ustedes se caen Que se raspan un poquito Ya sea el dedo O la pierna No sé si han visto Que le sale Una agüita Color transparente Ah pues Dijeron que Esa es la agüita Que le sale Pero vamos a apurarnos Porque tiene que ser Un día productivo Oigan ya vamos Camino a la tienda Vamos a comprarle El desayuno A Vale Le empiezo a comprar Un club sandwich Y le empiezo a comprar Un yogurcito Así que vamos Rápido Porque ya salgo tarde Solo que ahorita Vine a la farmacia Más cercana Bueno Caminé como 5 cuadras Pero llegué a la farmacia O sea Vean El volcán Wow Estoy muy emocionado Por enseñarles Ese volcán Vean que mucho salimos de acá Bueno Le llegamos a la farmacia Vamos a comprar Lo que yo vale Adiós volcán Y ahorita le sigo grabando Mi maná Tenemos nuestra compra De la farmacia Que son protectores De lactancia Para Vale Ahora vamos Por la siguiente compra Listo Ya vamos de regreso Ya compré lo que ocupa a Vale Aquí tengo algunas cosas Para desayunar Me falta pasar por Un sandwich Fitness Que Vale no puede comer Cosas con grasas Oigan Ya le trajimos El desayuno A Vale Vean lo que hice Bueno Este no lo hice Fui por él Pero es un sandwich De pollito Papaya Manzana Gelatina Y un juguito Y ya se levantaron Estas mujeres Sí Primero tengo que dar De desayunar La lana Y después desayuno yo Ah sí Prioridades Pero durmieron mucho Vale ¿Qué pasó ahí? Demasiado O sea Siento que es porque El cuarto está totalmente oscuro Y sienten que todavía es de noche ¿No? Sí Porque miren Pusimos una super protectora Ya les enseñé Pero es de mis Pobrecisimas chivas Digo ¿Cómo quieren que no duerman Todo el día Ustedes? ¿Me grabaste dormida? Eh Un poquito Un poquito Un poquito Yo estoy aquí Desde la mañana Como papá luchón Solito Bueno Voy a ver ¿Qué voy a asignar? Porque yo les había dicho Voy a hacerle la maldad ¿Vale? Y voy a traer Un memelita Para que se la coje Y me la como Pero yo A ver si hay memelas Y ya no hay memelas Pero bueno Voy a ver Que desayuno también Y ahorita vengo En lo que Nos apuramos Para irnos ¿Ok? Ok Nos estábamos confiando De que íbamos a llegar Temprano a la consulta Y ya se nos hace tarde Nos quedan 20 minutos Miren Esta cara de sueño O sea Tengo demasiado sueño Vale se está arreglando También Y nos vamos Nos vamos al hospital Porque allá nos va a esperar La mamá de Vale Y a la consulta A la que vamos Este Vale No es de la bebé Entonces Pues vamos a ver Si le van a retirar Sus puntos Y que le dicen Como ha mejorado Sobre su cesárea Tengo nervios No vale Tú no tienes nervios Por eso tiene miedo Vale De que le digan Sobre su cesárea Pero bueno Vamos a apurarnos En lo que llegue el taxi Que ya le seguimos grabando Un poquito más Igual yo tengo demasiada hambre Alana ya desayunó Nosotros no hemos desayunado Absolutamente nada Y nunca puede faltar El maquillaje Vale ¿Por qué? Se nos hace tarde Hay que irnos No tienes una cara de sueño De enferma no De sueño Pero bueno Vale está maquillando Y por aquí Ya tenemos a la pequeña Alana ¡Hola Alana! ¿Bebé? Vean ya se despertó Ahí está chupando su cobijita Vean ya se despertó Dice Ahora a dónde van Y me van a abandonar Ustedes Pero no Vamos a regresar Alana ¿Crees que hoy te quiten Tus puntos? Espero que no La verdad Yo digo que sí Es un punto Para que puedas Camplar bien Al ver La verdad Que en mi cesárea Me sale un líquido Y no tendría por qué Y por eso Venimos a chicar eso Pero bueno Estos pasillos Vale Ya los quiero Volver a pisar Ni yo Me acuerdo que aquí venía Ya no hay absolutamente Nadie Pero bueno Vamos a esperar a que pasen a Vale Y vamos a ver si hoy le quitan Sus puntos O a ver qué le dicen Oigan ya venimos Y si nos hizo De nuevo Tarde Estamos aquí en el hospital Ya está Vale Yo ya vengo A toda velocidad Pero vamos a A su consulta De Alana Oigan ya pasó Vale A la consulta Vale a mí no me dejaron pasar No Nunca te dejan pasar Me regresaron Aquí viene Alana Y Vale trae nuevas noticias ¿Cuánto pesa? Pesa 3 200 Pesaba 2 570 Y medía ¿Cuánto? 47 centímetros Y ahora mides 50 Wow Alana Más muy grande ya Sí Ya me quitan dos días Oigan Ya salimos del hospital Venimos a desayunar Estamos aquí Se dice un parque ¿Cómo se le llamaría? Bolivar O sea ¿Qué es? Oiga es como Porque tiene restaurantes Tiene museo Wow No sé cómo se le podría llamar Pero Le podemos llamar Lugar para Desayunar Desayunar Ok Aquí estoy con Vale Y aquí está Alana Alana está ¿Dónde está? Aquí está Está durmiendo Estábamos a punto de pedir Y le dije a Vale Oye Si le marcamos a Scar Para ver qué está haciendo Y a que le marco ¿Y qué nos dijo Vale? Que venía en 20 minutos Porque estaba durmiendo Sí Le marco y dice Bueno Bueno Son las 11 y media Y seguía durmiendo No, no, no Hija, hija Aquí hay que levantarse temprano Vean Acá está la lagunita Y hay un cocodrilo Pero ese cocodrilo Pues obviamente no es Un cocodrilo De verdad Está muy bonito Aquí donde venimos Se llama poliforo Esos niños nos pidieron una foto Ahora nuestra salida Es de señores Salida de Sí, de señores Ya Ay, no, no, no O sea Nunca habíamos salido Como de Ah, vamos a desayunar ¿Sabes? Es carita Oigan, ya pasaron Como 15 minutos Y creo que es carvata Al lado ¿No crees? Sí, espero no No quiera bañarse Ya que hace O sea, yo digo que en las mañanas No es como para Un bañita No, nada Este cambio Bueno Bueno Nosotros 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 Nos bañamos Y me van a decir Pinche cochino Bañate Como Vale Ya puede Literal salir Ya Por fin Después de muchos Encierros Estuve Estuve Ay Hasta llora Hasta llora Quiero Hasta se lo olvidó Se lo dieron Las palabras Estuve 22 días Encerrada O sea ¿Sabes lo que es Estar 22 días Encerrada? Es horrible Es como Acá es una Cuarentena ¿Te dieron? Sí, tiene que ser Cuarentena Pero yo hice la mitad Imagínate Es como en el temporada Cuando era De COVID ¿No? La cuarentena Estaba encerrada O sea Así, literal Pues de hecho Cuando fue lo de COVID Duramos ¿Qué? Como 20 días Ajá Encerrados Y era de Frustración O sea Aquí es diferente Porque ahí Podía estar En toda la casa ¿Saben? Aquí no Aquí solo tengo que estar En el cuarto Porque no puedo bajar Escalera Si no podía Caminar tanto O sea Del cuarto al baño Y ya Pero bueno Vale ya está Literal Mejorando De su cesárea Y Nosotros estamos Ya acá Disfrutando un poquito De este ambiente Orizón Pero bueno Vamos a A A A esperar el escarga Sí, vamos a esperar el escarga Y después le seguimos grabando Un poquito Hey amigos Ya estamos aquí En casa de nuevo Fue un excelente Vídeo por la mañana Aunque Eso de levantarnos Semprano Y grabarles Todo esto En verdad Es muy cansado Es muy agotado Pero bueno Les grabé por partes Un día en casa Por la mañana Y otra parte En la calle Por la mañana Para que ustedes vean Como es nuestra rutina Como es de que Un día vamos para allá Otro día vamos para acá Pero bueno Fue un video muy interesante Muy divertido Sé que a ustedes Le va a gustar demasiado Así quiero que todos Les dejen un like A este video Se suscriban al canal Y activen la campanita Para que lleguen todos mis videos No olviden seguirnos en Instagram A Vale y a mi Acaban de estar apareciendo En la pantalla Y ya se ven amigos Nunca triste Siempre loco Nos vemos la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil